Para opinar Cuando se cuestiona alguna decisión presidencial o se exponen datos que demuestran algún error de su parte, las respuestas del propio presidente y de los llamados AMLOVERS siguen un patrón que va desde responder una pregunta con otra pregunta, o culpar a terceros hasta salir con un domingo 7, como lo es hablar de béisbol cuando algo no se puede o no se quiere responder. Salvador Camarena comparte en la feria que este gobierno quiere hacer de todo hasta una refinería para que consumamos gasolina, todo a menos dejar que aquellos que pueden ayudarle a lograr ese objetivo hagan su trabajo, cumpliendo la ley sin tener que cuidarse de los descontones presidenciales de cada lunes cuando se exhibe a supuestos abusivos sin poner los factores que los llevan a vender más o menos caro. Jorge Suárez Vélez opina que al presidente le gustaría que volvamos a ser productores de petróleo. Él y su equipo creen que la política energética debe girar alrededor de Pemex sin ver que la prioridad debe ser proveer a México de la energía más barata posible. No entienden que la soberanía energética no emana de gastar nuestros escasos recursos en autosuficiencia, sino en generar mercados competitivos que prioricen al consumidor. Paco Ramírez comparte en 100 palabras que el sistema educativo nacional no la tiene fácil. En preescolar y primaria basará con que los pequeños de primero y segundo asistan para tener una calificación mínima de 6, sin importar si aprenden o no. Además, ante la falta de presupuesto, papel y la ausencia de acuerdos sobre qué sí y qué no deben tener los libros de texto gratuito, será casi imposible contar con estos materiales en 14 semanas. ¡Gracias!